Es una oportunidad hermosísima en este mes de mayo hablar de la Virgen María, pero sobre todo encomendar a toda la juventud a que sigamos los pasos de María, que ella es madre de todos y como madre también de la juventud. Luego también hablarles de la importancia que tiene el Rosario, repetir el Ave María 50 veces, es decirle te quiero madre, te quiero y nunca me vas a olvidar. Y por eso es que tenemos que seguir el Rosario en este mes de mayo y ojalá vayan a sus parroquias, a todo lo que el parroco les invite. Que Dios les bendiga a todos, adelante, que no estamos solos, tenemos madre.